Portal Clínic. Información que te cuida. Portal Clínic es un proyecto elaborado junto a Fundación BRVA. Cáncer de pulmón. La mayoría de las personas que sufren cáncer de pulmón son fumadoras. Así que ahí, en el tabaco, está la principal causa de esta enfermedad. Sabemos que la principal causa es el tabaco y de hecho por eso durante los últimos años se han establecido políticas a antitabaco de ambientes libres de humo. Es importante ese cambio en la normativa, es importante que esté prohibido fumar en determinados lugares porque el riesgo de desarrollar cáncer de pulmón también aumenta si eres fumador pasivo. El riesgo de padecer cáncer de pulmón aumenta desde un 30 o 40% veces más en la gente que es fumadora. Tanto fumadora activa como fumadora pasiva. De hecho, la exposición pasiva al tabaco también puede aumentar el cáncer de pulmón, el riesgo de cáncer de pulmón. Aunque también se diagnostica en no fumadores y es más habitual entre los hombres. El cáncer de pulmón es más frecuente en hombres que en mujeres. De hecho, de cada cinco hombres una mujer va a padecer cáncer de pulmón. Noemí Reward es oncóloga. El cáncer de pulmón es una enfermedad que se origina de las células que forman todo el pulmón y que es consecuencia del crecimiento anormal acelerado de una de estas células del pulmón, que es consecuencia a su vez de la pérdida de la capacidad de autocontrol. Cuando una célula crece muy rápido lo que hace es formar masas que al final pueden afectar el normal funcionamiento del resto del pulmón. Es uno de los cánceres más habituales y la primera causa de muerte por cáncer. Es una enfermedad de relevancia sanitaria. De hecho, el cáncer de pulmón es el tercero en incidencia después del cáncer colorectal y el cáncer del próstata en los dos sexos, en hombres y en mujeres. Los síntomas suelen aparecer tarde, cuando la enfermedad ya está avanzada. Por eso es habitual que pase desapercibida. A diferencia de otras enfermedades no tiene unos signos de la alarma que les caractericen. Es una enfermedad que muchas veces los síntomas aparecen cuando el volumen de enfermedad o la enfermedad ha crecido mucho. Ocurre que muchas veces el diagnóstico llega al hacer una radiografía por cualquier otro motivo. No obstante, sí que es importante que aquellas personas que puedan tener algún factor de riesgo, como por ejemplo la gente muy fumadora, pues pueden tener percepción de estos signos de alarma en determinadas situaciones, como puede ser, por ejemplo, un aumento de la tos, una espectoración con un poco de sangre, si hay pérdida de peso excesiva o si hay un dolor en el hombro o en el pecho, en gente muy fumadora, pues estos pueden ser signos de alarma que pueden indicarle que debe ir a su ambulatorio para hacerle un chequeo y descartar que no hay una enfermedad subyacente. El cáncer de pulmón se puede curar y se puede cronificar. Lo que sucede una vez la enfermedad ha sido diagnosticada y el tumor ya está localizado, es que un comité formado por una serie de profesionales analiza el caso y ofrece un tratamiento. Existen distintos tipos de tratamiento para el cáncer de pulmón. Esto va a depender de dos cosas fundamentales. Una es el tipo de cáncer de pulmón. Cada cáncer de pulmón tiene apellidos distintos y el otro es el tamaño del cáncer de pulmón. Para seleccionar el mejor tratamiento para cada persona, somos un equipo de oncólogos, radioterapeutas, neumólogos, radiólogos y todos, en cada caso, decidimos cuál es el mejor tratamiento combinado, individual, para cada tipo de tumor. Puede que sea posible realizar una operación quirúrgica, una cirugía, con el objetivo de eliminar todas las células tumorales. Necesitamos detectar la enfermedad en las etapas más iniciales, cuando el tumor tiene un pequeño tamaño y cuando podemos hacer una resección o podemos operar a ese tumor. O puede que el tratamiento no sea quirúrgico. Cuando tenemos un tumor que no es quirúrgico, no es operable y está más avanzado, pues hemos conseguido desarrollar terapias que lo que hacen es atacar específicamente estas células, permiten controlar el crecimiento celular y, por lo tanto, nos permite cronificar la enfermedad. Si queréis leer más sobre el cáncer de pulmón o sobre otras enfermedades, podéis consultar nuestra página web clinicbarcelona.org barra portalclinic. Portal Clínic es un proyecto elaborado junto a Fundación BRVA. Aboljos Paraincel Luis 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 Gracias.